Justamente la semana pasada he terminado un proyecto de interiorismo de una casa de playa. Ya está todo preparado para que llegue el verano y con mi cliente estamos hablando un poco de las tendencias de las casas de playa, un poco el tipo de decoración que es imprescindible para una casa de verano y hoy os quiero presentar dos casas con estilos ligeramente diferentes de playa de verano de lujo que estoy seguro que os van a encantar. Mis primeros proyectos de interiorismo he realizado en Florida decorando casas de playa y lo primero que tenía que hacer era sacar pared, estirar todo lo que sobraba, realmente dejar las casas vacías y remodelarlas y adaptarlas a su entorno natural. Inspiración playa, inspiración arena, inspiración mar con colores adecuados con muchísimo crispearla y tonos muy claros, con materiales discretos, con una elegancia atemporal pero muy funcional a la vez. Y esto es el concepto de estas dos casas que os presento hoy. Y por cierto, si os gusta estar al día de las últimas tendencias, aquí hay un vídeo muy interesante. Una vez haberos suscrito, seguramente vais a estar siempre bien informados de las últimas tendencias. Pero entramos ya juntos en la primera casa de playa con una decoración más bien sobria, elegante, atemporal y su punto a favor, lo que más me llamó la atención es el uso de la madera natural, pero más a más en diferentes colores. Para mí una casa de playa es un éxito, es un lugar muy acogedor cuando nos transmite justamente que estamos en una casa de playa. tenemos que vivir el verano, tenemos que percibir que estamos en un espacio perfecto para pasar las vacaciones y hay elementos y espacios que nos lo transmiten y lo vemos aquí. Pero no obstante, hay colores que realmente son imprescindibles para una casa de verano, como por ejemplo el color blanco y todos sus variantes. Desde este punto de partida vamos a ir generando los espacios. Aquí hay un vídeo donde os lo he explicado a través de cocinas blanco y madera, tendencia pura. Daros un vistazo a ver si a lo mejor os animáis a cambiar algo en vuestra cocina. Pero mientras vayamos pasando por esta casa estoy seguro que vosotros también estáis percibiendo que es un espacio perfecto para pasar las vacaciones aquí con tonos muy claros, espacios abiertos, muchísima luz natural y no hay nada que sobre destaca. Todo está como que en la misma línea que os parece. Dejadme un comentario por favor si os gusta este tipo de decoración o si estáis más en favor de la siguiente casa que tiene un estilo ligeramente diferente. Y la segunda casa también tiene el mismo concepto casa de verano, casa de playa, pero con una ligera diferencia. Vemos que tiene algo más de decoración a pesar de que ahora mismo estamos muy enfocados en los espacios en sí. Pero cuando se trata de una casa con un diseño atemporal, aquí hay un vídeo sobre la decoración contemporáneo, nos podemos permitir agregar algo más siempre y cuando está relacionado con el entorno. Es decir, la decoración debe estar muy enfocada en el entorno natural, mientras por ejemplo las casas urbanos, todo lo contrario. Una casa, un apartamento urbano tiene que transmitirnos que estamos en un espacio, en una ciudad con más color crema, más marrón, posiblemente azul marino, gris, ladrío, visto, rollo inspiración, diseño industrial, todo lo contrario de esta casa. Aquí entramos y observamos un poco a ver qué os parecen estos espacios. Y si os fijáis bien, sigue todas las reglas de una casa de playa, pero algo diferente que la primera casa. También vemos espacios abiertos, la cocina algo más decorada con molduras, con lámparas muy llamativas y decorativas encima de la isla. Y más a más, la cocina abierta, que incorpora el comedor y el salón. Y igualmente el resto de los espacios casi monocromáticos y agregamos un toque de azul, un toque de color crema, un toque de tapizaría. Pero siempre y cuando nos mantenemos con la inspiración casa de verano. Y por último, solamente os pido que me dejáis un comentario. ¿Os ha gustado más la primera casa con una decoración mucho más subria, mucho más discreta? O la segunda, que hemos visto que está como inspirada más bien en un diseño clásico, pero interpretando una casa de playa, siguiendo todas las reglas, que es muy importante. Y ahora mismo voy a seguir redecorando el mundo, trabajando con empresas inversores, reformando pisos bancarios y compartiéndolos en hogares de lujo. Si os apetece invertir dinero en pisos bancarios, por favor, lo único que tenéis que hacer es ponernos en contacto conmigo. Con mucho gusto os lo explico. Gracias por estar ahí. Gracias por ver el video.